y Logan Paul van a tener un enfrentamiento hoy en SmackDown esa historia por fin le van a dar prioridad, por fin hoy en SmackDown Logan Paul confronta a LA Knight y se van a ver las caras yo estoy loco por ver este combate, ver quien se va a llevar al campeonato de Estados Unidos yo pienso que el reinado de Logan Paul ha sido muy un reinado muy regular, regular, regular y creo que en verdad Logan Paul debe de soltar ese campeonato dáselo a un verdadero luchador que valga la pena LA Knight, un verdadero luchador LA Knight, un verdadero campeón, y lo que no me gusta de lo que la lucha libre está pasando ahora mismo señores, que ellos traen a estas personas fuera de la industria de la lucha libre teniendo tantos luchadores buenos que merecen campeonato, LA Knight Ricochet CM Punk Akira Tawaz dame un campeonato mínimo para que tú me estás teniendo a un Logan Paul y para que este caballito devalúe el campeonato yo entiendo algo yo entiendo que yo entiendo algo que Logan Paul es un luchador que tiene números en YouTube es un YouTuber famoso que puede traer nueva audiencia yo respeto eso de Logan Paul pero lo que yo no respeto que estoy teniendo luchadores como LA Knight que se rompen las espaldas diario no tienen un campeonato esa es la idea que a mi no me gusta so si tú estás conmigo señores quítenle ese campeonato a Logan Paul si ustedes están conmigo dejen su like y comenten quítenle el campeonato a Logan Paul déselo a LA Knight que Logan Paul ya no es necesario que se vaya para su YouTube que se vaya a pelear con KSI que se vaya a pelear con su hermanito el hermano del boxeador que vaya a pelear con su hermanito del boxeador Jake Paul o mejor no que tengamos a Logan Paul contra Mike Tyson para que le rompan la madre a Logan Paul es broma es broma es broma es broma señores mi nombre es señor latino me gustaría ver repito mi opinión humilde de un simple fanático como yo quiero ver a LA Knight con oro ya déjenme los relajos con LA Knight que están relajando mucho están relajando mucho con mi LA Knight Triple H yo me recuerdo cuando se enfrentó a Roman Reigns y no le diste nada no le diste ningún título es hora de que ya me le den el campeonato a LA Knight basta Triple H basta WWE adiós señores no me pierden su like bye ¡Gracias por ver! Gracias.